J.C. Producciones Internacional Presenta a sus artistas de moda Proyección Internacional Hola, hola, buenas noches ¿Y cómo está mi linda gente? Te saluda conmigo Tu flor de rocita Ya no te puedo entender Que es lo que quieres conmigo Yo te amo, tú me odias Así no puedo vivir Tu familia me desprecian Y no dejan de joder Mi corazón te entregué Pero todo destrozaste Con locuras y amarguras No sé qué quieres de mí Eres frío, mentiroso No crees en el amor Así, yo, yo que tanto te amé Pero tú, eres frío Brilla en el amor Ay corazón Así es el amor A veces se puede hacer A veces se pierde Y esto va conmigo Si chiquita Mi chiquita Con el cariño Éxito Lleva niegando tu corazón Élveno Ya no te puedo entender Que es lo que quieres conmigo Yo te amo, tú me odias, así no puedo vivir Tu familia me ha desprezo y no deja de joder Mi corazón te entregué, pero tú lo destrozaste Con locuras y amarguras, no sé qué quieres de mí Eres frío, mentiroso, no crees en el amor ¡Siempre! ¡Rui, Mara, Subió! ¡Versen y Colombia! ¡Una vueltacita! ¡Y esa vueltacita! ¡Una vueltacita! ¡Y una vueltacita! ¡Qué bonito! ¡Basta ya, no jodas más! Ya me cansé de tu maldad A la puerta de la esquina, muchos amores me esperarán ¡Basta ya, no jodas más! Ya me cansé de tu maldad A la puerta de la esquina, muchos amores me esperarán ¡Ey! ¡Bailadadadad! ¡Para ti! ¡Papito lindo! ¡Venancio Vilca! ¡A bailar! ¡Ya va a estar! ¡Somos! ¡Proyección binacional! ¡Para ti, mi amor! Estoy muy triste en la vida Mala y a mi distinto Ay, danfino Estoy muy triste en la vida Mala y a mi distinto Ay, danfino Como quisiera tomar chichita de tus flores Y así podría beber el nectado del olvido Como quisiera tomar chichita de tus flores Y así podría beber el nectado del olvido ¡Eso! ¡Adiós, cervecitas! ¡Afina! Esta noche quiero brindar ¡Salud, salud! Quiero beber ¡Por quién! Hay jamás no poder Solo por él ¡Salucha, saludcha, saludcha! Desde muy joven en la vida Amaba con el alma Ay, danfino ¡Eso sí! Desde muy joven en la vida Amaba con el alma Ay, danfino Tantas mentiras, tantas traiciones Tantas mentiras, tantas traiciones Que he perdido Que no quisiera amar a nadie en la vida ¡Venme lo baila! Tantas mentiras, tantas traiciones Que he perdido Que no quisiera amar a nadie en la vida ¡Gotas de producciones! De Julián Capaquira A seguir adelante Seguimos cruzando Por Bolivia Chile Argentina Brasil Y todo el Perú Ay, ay, rapito Ay, rapo Tú no lo sabes Mi dolor El dolor que estoy llevando Aquí dentro de mi pecho ¡Toma, toma! Ay, ay, rapito Ay, rapo Tú no lo sabes Mi dolor El dolor que estoy llevando Aquí dentro de mi pecho ¡Qué bonito! Con estas canciones Queremos llegar A todo el Perú Juan Caio La gente linda de Jusco Arequipa Se goza, se baila, se goza ¿Qué tal cariño? ¿Qué tal sentimiento? Ese pasito Ese pasito Ese pasito Ese pasito Muévete, 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 muévete ¡Fui, fui!